¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer ¡Hey, no es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! ¡Si él nunca se caso! ¡Va a comer, amor! Este cachetes está muy raro